Vamos, vamos Vamos, vamos Un siglo llevo en soledad Atrapada queriendo escapar Soñando que alguien me liberé Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me entregue Mi cuerpo ni siquiera Pero mi alma tiene miedo Si me quieres nunca a ti Pero también y ya verás Como un genio liberado Para tus sueños realidad Si me quieres nunca a ti Gánate mi corazón Tres deseos de consejo Si me juras tu amor Llega como un genio atrapado espero Libérame con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Bailándonos dominan la pasión Nuestros impulsos fuera de control Es tan difícil Contenerse Piensas que hoy tal vez sucederá Pero yo sé que nada pasará Tienes que quererme Tienes que quererme Tienes que quererme Mi cuerpo dice quiero Pero mi amor, pero mi amor, pero mi amor Si me quieres junto a ti Pero también y ya verás Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Desde serio te concedo Si me juras tu amor Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de aquí Mi cuerpo dice quiero Pero mi amor, pero mi amor tiene miedo Si me quieres junto a ti Brota bien y ya verás Como un genio liberado Es un genio atrapado Es un genio atrapado Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos te concedo Tres deseos te concedo Ven, ven, ven a sacarme de aquí Tres deseos te concedo Tres deseos te concedo Vuelve con tu amor I'm not going to be here It started out with a kiss How did it end up like this It was only a kiss It was only a kiss Now I'm falling asleep And she's calling a cab While he's having a smoke And she's taking a drag Now they're going to bed And my stomach is sick And it's all in my head But she's touching his chest now He takes off her dress now Let me go I just can't look It's killing me And taking control Jealousy Turning saints into your deceit Swimming through sick lullabies Joking on your alabies But it's just the price I pay Destiny is calling me Open up my eager eyes Cause I miss the price I pay I'm coming out of my cage And I've been doing just fine Gotta, gotta be down Because I want it all It started out with a kiss How did it end up like this It was only a kiss It was only a kiss Now I'm falling asleep And she's calling a cab While he's having a smoke And she's taking a drag Now they're going to bed And my stomach is sick And it's all in my head But she's touching his chest now He takes off her dress now And it's all in my head And it's all in my head And it's all in my head Gracias.